¿Quién es? ¿Quién es? En un aparente ataque sicarial, dos menores de edad resultaron gravemente heridos. El hecho se registró la noche de este lunes en el barrio 7 de Agosto de Valledupar. La primera víctima fue identificada como Dilan Andrés Serrano Rondón, de 14 años, quien de acuerdo a la información oficial de la policía, registró una herida en el lado izquierdo de la cadera, una en el abdomen y una en la mano derecha con afectación de tres dedos, siendo atendido en la clínica Laura Daniela. Yo me encontraba laburando ahí en el municipio de Bosconia y llegué fue anoche a las 11. De la noche no, hasta el momento no recibió nada de aquí, ¿cómo sigue el niño? No sé si será una confusión, no sé qué diablo sería, pero ahí ese pedacito entre las 26 y con 27, eso por ahí mucho, mejor dicho, ahí hay de cuanto mal andro por ahí en ese barrio, ¿sí me entiende? Ya uno tiene que estar prácticamente encerrado, ya uno no diga ni qué hacer uno por ahí, ya uno está cansado de tanta injusticia, la ley ni por ahí se acerca. Como siempre. ¿Crees que se debió a un tema de inseguridad? Claro, de verdad necesitamos mucha seguridad en estos momentos, porque estamos re cansados ya mi amor, cansados que uno no puede ni salir ni con nada, ni con los artículos, ni nada, nada. Sí, le doy un par, claro, sí, tiene, su hermana que es la mayor, tiene 17 años, ellos son dos, yo, sí, la verdad me siento triste por lo que le haya pasado a mi peladito, a pesar de que no viven conmigo, pero lo llevo aquí en mi corazón y mente, y estoy dolido por eso sucedido ya. Quisiera yo saber quiénes son esas personas para, la verdad, yo hacerme cargo de ese daño que me le hicieron a mi pelado. No he podido entrar a ver a mi pelado, no he podido entrar, la verdad, pero estoy quieto, me siento estable, con fuerza, y tengo fe que mi pelado tiene que salir de eso. Él oye nada, no ha recibido, no me ha dicho nada, solamente se acaba de ver mi hermano ahí con un órgano, lo trae en la mano aquí ahorita, que de cosas no me desplome, pero yo tengo fuerza. Sí, y la verdad, lo único que le pido a la ley es seguridad, seguridad ante todo, seguridad. De Andrés Serrano se conoció que reside en el barrio 7 de Agosto. El segundo afectado es David Eduardo Fernández Gómez, de 17 años, quien presenta una herida en el pómulo izquierdo y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Simón Bolívar. De esta víctima se conoció que reside en el barrio Lede. Según lo manifestado por uno de los lesionados a la policía, fueron abordados por dos particulares en motocicletas, los cuales le disparan en repetidas ocasiones. Rondón, de 14 años, quien de acuerdo a la información oficial de la policía, registra una herida en el lado izquierdo de la cadera, una en el abdomen y una en la mano derecha con afectación de tres dedos, siendo atendido en la clínica Laura Daniela. De Andrés Serrano se conoció que reside en el barrio 7 de Agosto. El segundo afectado es David Eduardo Fernández Gómez, de 17 años, quien presenta una herida en el pómulo izquierdo y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Simón Bolívar. De esta víctima se conoció que reside en el barrio Lede. Según lo manifestado por uno de los lesionados a la policía, fueron abordados por dos particulares en motocicletas, los cuales le disparan en repetidas ocasiones. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.